Hola, feliz día nuevamente acá en Sabor en Casa, una vez más trayéndole una de mis recetas ricas, saludables y rápidas de preparar. Mi nombre Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 grados. Estamos en esta oportunidad, una vez más, en Real Barril, que amablemente nos permitió su cocina, para hacerles llegar el día de hoy nuestra receta. Se llama Pescado a la Italiana. Bueno, vamos a preparar el día de hoy una receta supremamente saludable. Rápida y práctica de hacer. Es una receta que, lo pueden ver, ya tenemos nuestros ingredientes previamente listos y el tiempo de cocción no son más de 10 minutos en los fogones. Entonces, vamos, comenzamos. Impregnamos nuestro sartén, preferiblemente antiadherente o de teflón, ¿verdad? Ahora, colocamos nuestros aros de cebolla como base, salpimientamos un poco para darle sabor a nuestra cocción. Luego colocamos los tomates que cubran, ¿verdad? Parte de nuestra, de nuestro sartén. Volvemos a salpimiental, solo un poco, nada más, ¿verdad? Esta es una cocción que van a ver, se hace totalmente al vapor, es decir, se cocina con sus propios jugos. Es decir, los sabores son increíblemente ricos, el olor es indescriptible y, por supuesto, saludable. Entonces, acá, nuestro filete de tilapia, en este caso, que va muy bien para esta preparación, salpimienta, le colocamos un poco de limón, ¿verdad? Colocamos por la parte de arriba, volvemos a salpimentar, pimientita, toquecito de limón, acá, agregamos un poquito de vino blanco, que es, digamos, lo que le va a dar el toque de dulzor a esta receta, un poquito de cilantro, ¿verdad? Y luego, vamos a tapar toda esta preparación con nuestras hojas de espinaca. La cantidad de tomate, la cantidad de cebolla, vaya que va al gusto de ustedes. Además, me encanta colocarle esto, la cebolla en el fondo queda con un toque caramelizado. Luego, tapamos y nos vamos a nuestro fogón, ¿verdad? Y la temperatura o el término del fogón debe ser término medio, no debe estar a muy alta temperatura, porque, si no, no va a dar chance de que el pescadito se nos cocine. Bueno, ya, pasados los 10 minutos, nuestra receta está lista. Apagamos nuestro fogón, ¿verdad? Y venimos a emplatar. Vamos a tener todos nuestros utensilios necesarios acá. ¿Cómo? Esta es la forma como lo emplataría yo. Miren qué rico. ¿No tienen ni idea de los olores que hay en nuestra cocina el día de hoy? Tenemos nuestro pescadito ya cocido completamente. Y, finalmente, lo disponemos en nuestra cama de espinaca y vamos por nuestros vegetales. Es importante que recuerden que las rodajas no deben ser muy delgadas para que no se pierdan en la cocción. Entonces, acá tenemos nuestro pescado a la italiana. Si las cámaras tuvieran un sexto sentido, que es el aroma, no tienen ni idea a qué, cómo huele nuestra cocina. Podemos rociarlo con un poquito de limón. Y, tenemos nuestra receta ya lista y emplatada. ¡Miren qué locura de colores! Y no se imaginan lo sano que es. O, bueno, sí se lo imaginan porque ya vieron toda la presentación paso a paso. Perdón, la preparación paso a paso de nuestro pescado a la italiana. Bueno, concluimos el día de hoy ya con nuestro pescado a la italiana emplatado. Una vez más, dándole las gracias a Sabor en Casa y a Real Barril en Usaquén por permitirme estar con ustedes y llegar a ustedes a través de estos lentes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 Grado. Me consiguen en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Chef 360 Grado. Que tengan un muy, muy feliz día y hasta entonces. Gracias.